Y pueden ir al cárcel, estar disparado, pero no es que simplemente porque tienen mucha hambre que tienen que hacer eso, es que lo hacen porque quieren robar su propia tierra, que ellos dicen. Bueno, no quiero tomar tiempo de mis compañeros acá, pero otro tema es la importancia de reacer casas después que están destruidas y también seguir con la vida diaria, igual durante la opresión y hay muchas técnicas para hacer eso. Si la interesa quizás hablamos después, esto en Manhattan habla mucho y habla mucho de la conexión, ¿no? En los Estados Unidos el Black Lives Matter Movement, las vidas negras en Porta, habla mucho de esto de aquí, y estos son los suras de Oculta, en el norte, luchando ahora mismo, claro, aquí, estos los sacaron en Temuco el lunes, el martes. Bueno, y básicamente, dos minutos más, ¿cómo empezamos a hacer la comparación con la comunidad Mapuche? Empezó, yo cuando vine acá, en enero, para trabajar, trabajando en temas de desastres naturales, pero me siento la responsabilidad, también, como condescendiente, soy a Palestina, que vinieron aquí a Chile como colonos, de apoyar a la comunidad y aprender cómo podemos desarrollar conexiones solidarias, en vez de yo construir nomás como otro colono, y hablaba de mi trabajo como también psicólogo, en fin, hicimos presentaciones, esto está en el centro de Sanu Mapuche, en Quinta Normal, pero presentando, básicamente empezó con temas interculturales, y Carlos me acercó y me dijo, hacemos una investigación realmente más comparando las residencias entre comunidades, y estamos ya empezando a mirar cómo está la asistencia aquí, también temas de Nehuen, temas Mapu, y el Regi, la utilización cultural del idioma, tenemos como, cuántos, más de, como 50 códigos que estamos, en el proceso, temas que estamos tratando de hacer grupales y ponerlos en conversación con los datos que tenemos de la Palestina, pero de ahí, ojalá va a salir más conocimiento, pero sigo con la idea de, adentro de la comunidad Mapuche, se encuentra la Palestina, y también adentro de la Palestina se encuentra Mapuche. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Reino. Muy, muy interesante. Entonces, ahora vamos a ofrecerle tiempo para hacer su presentación a Benjamín Infante y Santiago Aldunate, con la comunidad Juana Millahual y el Conflicto Territorial en el Sur de Chile, 1979-2014. Yo voy a presentar de pie, porque necesito mostrar... Mira, ahí está el micrófono, ¿tiene el inalámbrico? ¿Pero se escucha si habla más o menos este volumen? Sí, sí, sí. Ahí, ok. Ya. Gracias. Gracias. Ah, ok. No me deja aquí el... Está bueno. Ah, está, está bueno. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Es mío. Ah, ¿se escucha con ruido? Sí. Ah, se escucha con ruido. Bueno, la investigación que nosotros realizamos, yo y mi compañero Benjamín, es acerca de la comunidad Juana Millahual y el conflicto territorial en las localidades de Huillín, Perrucañasco. El periodo de investigación es desde 1979 hasta el 2014. Primero voy a decir algunos antecedentes como para que se entienda dónde está ubicada la comunidad. La comunidad está ubicada en la provincia de Arauco, en la comuna de Contulmo, específicamente entre la cordillera Nahuelbuta y el lago de Huilleu. Aquí se puede ver con más detalle, este es el valle de Huillinco, una zona, no cierto, fértil, buena para la agricultura, digamos, con alta agua, y el sector de Rucañanco, que es una zona, no cierto, más pedregosa y no muy útil, no cierto, para más difícil plantar y cosas. La comunidad Juana Millahual poseía originalmente un territorio de 10.000 hectáreas, que colindaba, no cierto, con la cordillera Nahuelbuta, el río Huillinco y el río Mahuilke. Esta comunidad fue reducida en el año 1904 a una reducción de 100 hectáreas, que es la que está marcada acá en el sector de Rucañanco, en la parte más mala, digamos, en Huillinco se instararon los colones. Ah, no, tenía que decir algo antes en esa diapositiva. En este territorio, nosotros identificamos que dentro del conflicto territorial hay, digamos, como cuatro actores involucrados. Están los pequeños y medianos propietarios chilenos, están los comuneros mapuches y están las sociedades anónimas dedicadas al rubro forestal. El conflicto territorial involucra a esos cuatro actores. El objetivo, ¿no es cierto?, de la investigación era explicar la dinámica del conflicto territorial en las localidades de Huillinco y Rucañanco. Y la tesis que planteamos, va a ir al tiro ya diciendo que es como lo que estamos planteando, es la siguiente, voy a leer. El conflicto territorial contemporáneo en las localidades de Huillinco y Rucañanco es consecuencia del fenómeno de pauperización rural provocado por la incursión de la industria forestal en la zona. Ante dicho contexto de crisis, la población mapuche articuló una estrategia de respuesta para aumentar su acceso a la tierra. El despliegue de dicha estrategia dio forma a un proceso de politización que se puede disociar en dos aspectos. Un proceso de reivindicación indígena y un proceso de transformación de la economía local. Esto es lo que vamos a pasar a defender. Bueno, uno de los antecedentes principales del conflicto territorial que se va a desatar en la comunidad desde 1996 en adelante es la incursión de la industria forestal en la zona, que va a transformar el equilibrio social que había en el territorio que se había mantenido más o menos durante todo el siglo XX. En el año 1974 se promulga el decreto ley 701, que es el decreto de fomento forestal, que va a ser la nueva política del gobierno para ese territorio. Esta política se va a expresar muy fuertemente, o sea, si vemos el año 75, estos son datos del censo agrario, el año 75 la cantidad de hectáreas dedicadas a la industria forestal era menos de 5.000 hectáreas. Y para el año 2007 ya tenemos que sube alrededor de las 24.000 hectáreas. O sea, la comunidad contumbre es casi pura industria forestal. Si vemos más en detalle, en el sector del Yehuyehu, los datos son bien significativos. Aquí tenemos la distribución de los usos de suelo, de todas las cosas, o sea, bosque nativo, plantaciones forestales, praderas, etc. Pero si solo tomamos en cuenta la tierra explotada, el 90,4% es plantaciones de eucaliptus glóbulos. Este fenómeno va a generar un fenómeno de pauperización rural, que va a provocar el empobrecimiento de la población en el territorio, básicamente porque la industria, o sea, lo que producían tanto los colonos chilenos de la zona como los comuneros mapuches era básicamente ganadería y agricultura. La llegada a la industria forestal hace que consuma una gran cantidad de agua, entonces, por una parte, el exceso de consumo de agua de las plantaciones de pino radiata y eucaliptus va a ser mucho menos productiva las tierras que estaban dedicadas a la agricultura. Y por otro lado, la ausencia de talaje para los animales hace que la ganadería sea mucho más compleja. Esto le va a dejar a la gente del territorio dos alternativas, digamos. Una de las alternativas va a ser migrar del territorio, en la medida que ya la agricultura es mucho más difícil, o aumentar la cantidad de tierra, luchar por más tierra, para de esa manera mantener, digamos, la supervivencia económica. En el caso de los chilenos, que estaban hasta el 2002 ubicados, o sea, en el Valle de Huñizco solo había chilenos y la comunidad estaba en el sector de Orucañanco, la población era de más de 200 personas en el 82. En el 92 baja más o menos a 150 personas, y en el año 2002 son como 105 personas, o sea, hay una disminución significativa. Esta va a ser la respuesta, o sea, los colonos chilenos van a tender a migrar del territorio en esta zona por la incursión de la industria forestal. Las comuneras mapuches, que estaban ubicadas en la zona de Orucañanco, como vimos acá en el mapa, van a iniciar un proceso de recuperaciones territoriales en la medida que ese territorio ya no es posible para la supervivencia. Ahora, cambiamos de roles. Bueno, como había explicado Santiago, ¿cierto?, ocurre que la población chilena del lugar migra. Esa básicamente es como la solución que tienen los colonos chilenos ante el empobrecimiento que generó el monopolio de la industria forestal por el uso de suelo, ¿cierto? Es decir, hay un suelo limitado y eso se monopoliza por parte de la forestal y por lo mismo la actividad agrícola se vuelve insostenible. Sin embargo, las comunidades indígenas de la zona, y particularmente la comunidad de Juana Millagual, no tienen esa opción. Producto de que, si bien es cierto que, gracias a los decretos de fuerza ley de los 70, tenían la posibilidad de subdividir la comunidad y venderla, no optaron por eso, quizás por un sentimiento de pertenencia más fuerte de las comunidades chilenas asentadas en el lugar, pero también porque después la legislación cambia con la ley indígena y por lo mismo es complejo para ellos poder subdividir sus tierras y migrar del lugar. Y por lo mismo ellos se quedan. En ese quedarse, la población mapuche del lugar opta por una estrategia de sobrevivencia y esa estrategia de sobrevivencia es básicamente la recuperación territorial para aumentar su acceso a la tierra en contra del monopolio del uso de suelo por parte de la industria forestal. Y en esa opción, una opción de vida, si podría decirse así, emerge el conflicto territorial. La población mapuche de la zona, de hecho, en este periodo aumenta. En los 80, tenemos los datos. Los datos es que en el 94 son 68 y en el 1904 eran 15 personas, digamos, la población mapuche del lugar. Es decir, hay un aumento progresivo y en el 2013 se mantiene 51 personas. Ese despegue de esa estrategia por aumento del acceso a la tierra, por una necesidad vital, da curso a un proceso de politización. Y ese proceso de politización, que tiene que ver con esta necesidad de aumentar el acceso a la tierra, se describe en distintas fases, que son cuadros. Preséntalas todas, por favor, para hacerlo más rápido. La primera fase es una fase de formación, que se trata del 87 y el 94, en la cual la comunidad comienza a desplegar una primera, digamos, lucha, que es especialmente jurídica, y su formación como comunidad indígena ante la CONADI. Luego del 97 al 2002, se da una segunda fase que es, digamos, de lucha jurídica y social, es decir, articula las dos esferas de su reivindicación. Hasta la Operación Paciencia, que desarticula la organización de la comunidad, ¿cierto? La Operación Paciencia es un proceso que se da en el periodo del Abo, y un proceso represivo bastante fuerte, que termina por expirar el director de la comunidad y pasa mucha gente de la comunidad a la clandestinidad. Y luego del 2011 hasta la fecha, hay un nuevo impulso, con un énfasis en una lucha jurídica y social a la vez. Los resultados de este proceso de politización, en términos, digamos, materiales, es que si este era el territorio en 1904 en la comunidad, que son 120 hectáreas del título de Merced, luego el 97, producto de una recuperación que al día de hoy no es, digamos, ilegal, es decir, este territorio no es legal de la comunidad, pero sí tiene ocupación efectiva, el 97 ellos logran recuperar todo este terreno, que son alrededor de 380 hectáreas. Y luego el 2013, se da un acto de mucha relegacia simbólica para el estudio de la identidad étnica del lugar y cómo se va componiendo las relaciones interétnicas de la zona, que en el 2013 la comunidad indígena logra romper el binomio colonial instalado en términos geográficos, donde a los indígenas les correspondía la parte pedregosa, ¿cierto? Como este descampado de pura piedra, que se llama Rucañanco porque, bueno, la alusión al aire. Y en el 2013 logran pasar al Valle de Huillinco, que era el lugar de excepcionalidad chilena, por decirlo así. Y, bueno, este paso es súper importante y aumentan significativamente su propiedad. Alrededor de 8 kilómetros tienen de costa actualmente del lago cuando en 1904 y hasta la recuperación del 97 no había mucho. Ahora, ese proceso de politización, y esto es lo importante para objeto de entrar en las conclusiones, ese proceso de politización implica una disputa del territorio. Por ejemplo, lo que antes era un medio de producción, lo que antes era solamente un medio, digamos, un bien de capital, ¿cierto? Como es la tierra, comienza a entenderse como un espacio de disputa. Y un espacio de disputa tanto político, étnico y también económico, en este caso. Por lo mismo, este proceso de recuperación territorial va de la mano con dos fenómenos. Por un lado, una modificación de la economía local, producto de que al momento de yo recuperar una tierra al nombre de la comunidad, necesariamente esa tierra no la puedo explotar de manera individual y tampoco puedo subdividirla porque el esfuerzo de recuperación territorial es necesariamente colectivo. Y por lo mismo se da en las partes del trabajo, ¿vámonos? Se da un énfasis en el trabajo, digamos, en la manera de administrar estas nuevas tierras por parte del trabajo que modifica el desarrollo de las fuerzas productivas de la zona. Es decir, el trabajo cumple una relevancia para todos los integrantes del territorio, tanto macuches como indígenas, perdón, como chileno, de poder realizarse. Ok, dos minutos. ¿Por qué eso? Porque muchos, por ejemplo, chilenos, que también habían quedado sin tierras producto del monopolio de uso de suelo de la industria forestal, ven en la recuperación territorial y en la administración colectiva de esas tierras una forma de poder subsistir y una forma económica de poder, digamos, mantener la economía hogareña, por decirlo así. Luego se da un fenómeno muy interesante que comienza a surgir una ética territorial. Es decir, en esta idea del territorio como espacio de disputa, esta resignificación de la tierra como territorio y por ejemplo como espacio de disputa, comienza a haber otra forma de administrarla. Y en eso hay una ética territorial que modifica importantemente las relaciones sociales. Por ejemplo, ningún miembro de la comunidad ni ningún miembro de los sectores que están colaborando con la comunidad porque participan de las pichangas, de los vengagos, etc., puede implantar eucalipto o pino en su propiedad. Y eso es un elemento, digamos, si queremos poder verlo así como ético, que va modificando las relaciones sociales. Así como ese, hay bastante otro. Y también se dan nuevas actividades económicas en este proceso de politización, de las cuales hay unas que son acomodaticias, como se podría decir, se acomodan al modelo forestal, como el robo de madera, el metro, etc., y otras que son derechamente alternativas, como es la agricultura y la ganadería. Porque la agricultura y la ganadería, con la industria forestal, como vimos anteriormente, sencillamente no podían convivir. Y, por el lado, digamos, más étnico, más de identidad, se da un proceso de rendificación. Este proceso de rendificación que comienza a darse, es súper interesante porque se da en el espacio de esta tierra, que se desinfliga como territorio, y pasa en primer lugar de un modelo asimétrico, relacional entre las comunidades y la población chilena del lugar, a un modelo de contraste que es el que nosotros pudimos asistir y que vemos que pueda ir a basar a un modelo complementario de relaciones interéticas. Y este proceso de rendificación es súper interesante porque le va dando potencia al proceso de recuperación territorial y va articulando un modelo productivo alternativo sobre la base de elementos que quizás uno podría decir que son del domicilio de una ética territorial, pero que son más bien elementos políticos ideológicos de la comunidad mapuche que logran transversalizar en un modelo productivo alternativo viable para todos los habitantes de ese lugar. Muchas gracias. Muchas gracias Santiago y Benjamín. Entonces, invitamos a Marta a presentarnos su tema Mirando Nuestra Historia. Acerca de Rapa Nui. Yola Corúa, gracias por visitar en sus asientos. El 1 de marzo del año 1966 se promulga la Ley 16.441 en la que se crea el Departamento de Isla de Pascua. Este trabajo versa sobre reportajes realizados a los actores, a los protagonistas, cómo ellos hacen comunidad. Asimilación podría decir aquí el expositor, pero cómo ellos en el año 66, empiezan a instalarse lo que es el municipio. Entonces, de eso se trata. Esto es la mirada, cómo ellos, los verdaderos protagonistas, inician esta creación del municipio. Así es. A ver. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 El mismo año, a fines, me crearon una plaza para mí aquí en la escuela. Viajé en enero como profesor a ocupar mi cargo y me encuentro con un mundo chileno que no era chileno. Ni siquiera tenían carnet de identidad la gente que vivía aquí. No había ningún almacén, no había nada. Había una pulpería que establecía la alma y traía un poco de harina, azúcar, arroz, aceite y paralelo. Unos metros de género que se vendían, metros por familia y un zapato por familia. Los que tienen ocho familias, digamos, ocho miembros de la familia, ya me muere que se distribuyó con todo el azúcar que viene. Puede caber de dos kilos en cada miembro, entonces si son ocho son dieciséis kilos de azúcar. ¿Y eso se duraba para cuánto? El año. Bueno, Hangaroa estaba limitado para salir. No te dejaban salir de un punto, por ejemplo, en el Moai de las dos manos que hay de arriba, hasta ahí había una puerta de control. Y tú te ibas hasta los siete Moai, un poco más al norte, otra puerta de control. Y donde estaba el Lucho Debia, había otra puerta de control. Entonces no podías pasar esas puertas, estábamos limitadas a Hangaroa. De todo son cosas que te va doliendo porque de estar en un mundo real nuestro chileno, y llego a un mundo real nuestro chileno con otra cosa, con otra realidad. Oiga, que mamá este me e, y jaca ahora, que te tangata, que te nabique, o más ua erunga y tere o que te fijo. Te puso un cojacate de hora a hora, con Eduardo Frei Montal, mono no i, cojaca inte que a ella peneye, y hay dos ate derecho, o te nubas, Corapanui, Otene, Taatoga, Pajetanata, Otine. Bueno, primero de marzo fue una fecha emocionante, interesante, que se marcó el éxito de la lucha que yo tenía por la isla, que eso significó la creación de la ley y la instalación de todos los servicios públicos en la isla y la integración de Corapanui a la vida nacional. De ley ney, te ha amatajeana, momataki te jare tabana, emotuhi te tabana, kapu o koeraiteana. Con mi gente aori noroco, te tabana o te jua aai hora hora. Y te matajiti, joeta upini, ibajanere, ono ahurubanjitu, ija apuntuai, te tangata, jenape ija alponso rapu, pa'i tabana o te juan. Entonces el desarrollo de la actividad municipal se hizo aquí. Antes de partir el municipio, llegó un inspector de la Contraloría General de la República a preparar una persona para llevar la parte administrativa. administrativa. Y esa persona, don Felipe Pacarazzi, él estuvo aquí, o sea, fue el primer funcionario, fue él. Yo hacía tanto la, ¿cómo se llama?, director de tránsito, tesorería, secretaría, y secretario municipal, como me he dicho, fe. Y cuando llegó la expedición canadiense, el hospital no tenía cabina. Entonces ellos tenían como 24 cabinas tipo contenedores. Esa expedición llegó en 1965, y cuando ellos se fueron, trajeron, los donaron todos al hospital. Y ahí se instaló en ambos lados de la entrada, esas cabinas, y una de ellas me facilitaron para usarlo como municipio. Aquí eran más o menos 6x2, 6x3. Eso era el municipio. ¿Eso fue, digamos, su segunda casa? Esa era la segunda casa. No teníamos máquina de escribir. Había que pedir y prestaba la máquina de escribir a unos servicios. Y yo pedía a la escuela. Entonces para mí era más fácil que la directora era una monjita que me ayudaba mucho. Entonces yo me facilitaba. Entonces yo mismo tomaba los papeles, no traía la máquina, sino iba a hacer el papel del secretario.